Hola, muy buenos días. Arrancamos como cada día a esta hora, minuto arriba, minuto abajo, esta segunda parte de El Mirador Social con muchos temas. Estamos a jueves, avanzando en esta primera semana de octubre. La actualidad manda, pero antes presentamos al invitado y luego hablamos de alcances y el palmarés, que ya se ha hecho público. Buenos días, Anabel. Buenos días, Enrique, y buenos días a tu tocayo. Ahora lo presentamos, tenemos con nosotros a un buen amigo de la casa, colaborador de Onda Cádiz Televisión, pero en este caso, bueno, como ya se ha convertido en una frase que hoy viene a hablar de su libro, nada menos, a la velocidad de la noche, Enrique Montiel de Arnaiz. Bueno, Enrique, y Enrique, encantada que bien acompañada estoy. Pues sí, muchas gracias a los dos. Oye, estás entre Enriques. Totalmente. Bueno, puede estar mejor. Bueno, tío, Enrique, oye, que vamos a hablar de tu libro. Eres tertuliano habitual aquí en la casa y buen amigo de muchos de los que conformamos la plantilla. Y nada, que estamos encantadísimos que vengas a contarnos cosas sobre este libro que presentas hoy. Sí, vamos, encantado estoy yo por esta oportunidad que me brindáis de presentar el libro. Y efectivamente, esta tarde en la presentación estoy con, ¿sabes? Con las mariposas en el estómago, ¿no? Que tiene siempre un escritor cuando va a presentar su libro en público. Pero bueno, contento y bueno, ahí estamos. Bueno, pues autor de novela, gran aficionado, entre otras cosas, al cine, al básquet y bueno, siendo, no digo lo del básquet, pero sí como va aficionado al cine, hay que hablar del Festival de Cine Alcances porque acaba apenas, hace unos minutos, acaba de producirse ya por fin el fallo oficial del jurado. Así que, si os parece, vamos a conocer cuáles han sido las premiadas en esta 50 edición, ¿no? Sí, eso es. 50 edición, compre sus bodas de oro. Eso es, bueno, pues hablar de que, comentarles que han sido premiados con la caracola, por ejemplo, al mejor mediometraje, la cinta Mikele de Quine Echeverría, que estuvo aquí en nuestro plató. O sea, que parece ser que damos suerte. El premio del público va a parar al largometraje Todas las mujeres que coñezo, dirigido por Shiana Doteixeiro. Caracola al mejor largometraje para El señor Liberto y los pequeños placeres, de Ana Serret. Y, entre otros premios, el de mejor dirección para Ana Serret, precisamente, directora, realizadora de este largometraje premiado con la caracola al mejor largo, El señor Liberto y los pequeños placeres. Nos falta también una mención especial, y especial para nosotros, porque estuvo en el programa. Mención especial del jurado para el largo Young and Beautiful. Y, por último, nos queda recordar la caracola al mejor corto que ha sido para One Sha, la última luz del atardecer, de Silvia Rey. Bueno, pues este ha sido, a grosso modo, algunos de los premiados del Palamares, sobre todo, mejor largo, mejor medio, mejor corto, premio a la dirección. Mañana haremos un repaso a todos los premiados, incluso viendo imágenes de los trailers, así como a las doce y media, que tenemos invitados aquí, por ejemplo, al ganador de DocuExpress, Miquel Gil, que va a estar con nosotros. Y ahora ya sí, Anabel, vamos a hablar con nuestro invitado, con Enrique Montiel, sobre su libro. Sobre su libro. Bueno, decir que enhorabuena a ti por esa sección de alcances y a esta casa que estamos muy volcados con el festival y que estamos trayendo a gente muy importante aquí a Plato. Que damos suerte, dos que han venido, han tocado caracola. Totalmente. Y le vamos a dar mucha suerte a Enrique, aunque él no la necesita. Siempre, siempre hace falta. Tienes esas mariposillas en el estómago que nunca deben faltar, por mucha experiencia que se tenga en la vida en cada uno de nuestros ámbitos, pero siempre te da esa chispa, ¿no?, para seguir adelante. Y bueno, vamos a preguntarte que esta no es tu primera obra, pero sí la primera novela negra, que escribes un género que está muy de moda actualmente y que gana adeptos. Sí, lo cierto es que cuando empiezo a escribir esta novela, que no tengo yo muy claro si es negra, thriller o las dos cosas a la vez, no estaba tan de moda la novela negra en España. Lo que pasa es que cuando la he terminado estoy, vamos, parece que he caído de pie como los gatos. Está en el momento culme, ¿no?, en el momento de ebullición de la novela negra, lo cual, bueno, pues es buena señal para que la novela vaya bien. Decías que es un género que está muy en poca, ¿no?, el de la novela negra. Eres un autor, Enrique, que, bueno, tocas muchos géneros. O sea, ya hemos conversado sobre Sauron, conocemos ese libro que haces también sobre las bulerías nazis. ¿Te gusta cambiar? ¿No te gusta estar haciendo solo un tipo de escritura? Sí, y además yo creo que es algo mío, personal, es algo de mi vida, que me gustan muchas cosas, tengo diferentes tipos de hobbies totalmente distintos, y además es que soy un lector voraz de muchísimos géneros. No soy el típico que me gustan los libros de tal, y nada más que me leo ese tipo de libros, sino que me gusta investigar, innovar. Ya te digo, como lector leo cualquier estilo que me resulte atractivo, sin corta pisa ni perjuicio, y como escritor también me gusta cultivar diferentes géneros, como por ejemplo en bulerías nazis, que eran 22 relatos de 22 estilos diferentes y 22 temáticas diferentes. O, bueno, esta novela que es A la velocidad de la noche, que no es la típica novela que uno pueda decir, novela negra de detective, alcoholizado, triste, que echan del cuerpo y tal y que cual. No tiene nada que ver. Es una historia muy cinematográfica, es muy feminista también, muy violenta, es rápida, es ágil, la gente se engancha. Entonces, bueno, en ese sentido, era el tipo de novela que quería escribir cuando conocí la historia en la que se basa la novela. Bueno, tenemos a una protagonista, Mercedes Lava Plata. Decías que era una novela que sí es más feminista. Cuéntanos un poquito quién es ella, aunque no nos desveles el secreto, digamos, del libro. Sí, bueno, pues digo que es una novela que puede ser feminista porque tiene personajes femeninos con gran poder, un gran poder y además con una personalidad, para mi gusto, muy interesante. Por así decirlo, la historia comienza con, bueno, la imagen que da la portada, que es una historia que yo descubro y que me comenta un señor y que al parecer es real, de un suicidio que por una negligencia policial se considera que puede ser un asesinato. Entonces, esa historia, que no la quiero tampoco desvelar, no voy a hacer spoilers, ¿no? Es tan chula, tan maravillosa, que la empiezo a escribir y se me bifurca y me salen ramas por todos lados. Y es la novela. Entonces, todo empieza con esta chica, Mercedes Lava Plata, que acaba de fallecer su padre, que, y al ordenar la documentación del fallecimiento, el seguro de deceso, etc., encuentra un sobre cerrado que pone no abrir hasta que muera tu madre. Y dice, ¿cómo? Entonces, claro, abre el sobre y descubre que su padre era uno de los policías que se vio inmerso en esa historia y al descubrir esa situación, ella lo revela, por así decirlo, y le surgen un montón de problemas que le ponen en riesgo su vida, su mundo, y la hacen, en cierto modo, avanzar hacia su propia supervivencia y su progreso como persona. Es decir, que tiene todos los tintes de una novela negra, un suceso basado en un hecho real que has comentado, que descubres a lo mejor en tu faceta otra de la que no hemos hablado, de articulista y tu relación con la prensa. No, no, fue en una presentación literaria hace tres años, y más bien fue por mi faceta como abogado, me la contó un policía. Ah, fíjate, claro, es que tampoco hemos hablado. Claro, claro, que le voy a decir, digo, él está acostumbrado a ver muchísimos casos, hasta donde te dejo el libro para que lo tengas, que tengo aquí mis apuntes. Enrique es un brillante también. Es un lawyer, un señor de leyes. Eso te permite conocer muchísimas historias. De hecho, alguna historia profesional cae en la novela sobre abogados, porque hay unos personajes que es un despacho de abogados muy interesante y que he disfrutado mucho escribiendo sobre él. Bueno, y al final, ese hecho real que tú conoces te lleva por un camino, y lo típico, lo que decía, ¿no?, de la novela negra. Esta protagonista se ve de repente inmersa en otras cosas que, bueno, aparentemente no tenían nada que ver con el primer suceso, aparentemente. Claro, el problema le viene precisamente con la hija del fallecido, por no despelear más la historia. Entonces, como viene la sinopsis, ¿no?, una lucha entre dos mujeres, y realmente es lo que ocurre, ¿no? Son dos personajes, además, de estos que tú disfrutas al escribir sobre ellos, porque lo que es la villana de la novela, para mi gusto es un personaje súper atractivo y que me ha permitido sacar mi lado más canalla y mezquino, ¿no?, por así decirlo. Bueno, pues encantados de leer una novela que se ve que se puede leer rápido, es una novela que te va a enganchar, que tiene un ritmo muy dinámico. ¿Cómo denominarías ese estilo que has plasmado en esta novela? La editorial, no sé si con gusto o no, la ha tildado como las guerras relámpagos que eran Blitzkrieg, ¿no?, que eran, pues dice que es Blitzkrieg Black. Yo no sé si eso va a calar o no, pero lo cierto es que esa filosofía que lleva la novela, que por cierto el título está sacado de un texto de Juan Bonilla, del escritor jerezano, magnífico escritor, pues he intentado que esa velocidad que transmite el título esté constante en la novela. Todos los hechos van a un ritmo vertiginoso, hay, por así decirlo, traslados en el tiempo, hay flashbacks y flash forwards, pero de una manera con capítulos no excesivamente largos que permiten un avance inmediato. Y los primeros lectores que me están, pues es una de las cosas más bonitas, ¿no?, que te mandan su foto con tu libro y que te escriben lo que, sus impresiones, ¿no? Ayer me contaba una amiga, May, me decía que es que estaba, que adoraba a la protagonista, que se identificaba con ella, que no puedo... Y otros me dicen, es que la he cogido y no la puedo soltar. Entonces, como tiene 175 páginas o no más, es una novela bastante manejable, en uno o dos días ya me la he ido. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué otro? Y hay una interacción con los lectores que es maravillosa. Bueno, eso es muy importante, cuántas veces se coge un libro y se deja aparcado porque no engancha, no termina de alcanzarte, ¿no? Entonces, esto es muy bueno que te digan eso, ya es un primer paso para el éxito. Y tanto. Es que yo creo que es el gran secreto, ¿no? Claro que sí. De los autores de... Que no pueda soltar el libro. De los directores de cine, conectar con el lector, con el espectador. Pues sí, dicen que hay una... La prueba de las 100 páginas, ¿no? Si a las 100 páginas el libro no te ha enganchado, carpetazo. Y yo creo que este libro, a las 100 páginas, yo creo que engancha. Por la trama, por el ritmo que lleva, también, bueno, por la... Porque, como te he dicho antes, es un libro canalla, es un libro en el que te ríes con... Tiene acidez, tiene ironía, y tiene violencia, tiene sexo, tiene cosas que al final al lector le acaban captando la atención. Es actual, es una novela actual. Sí, sí, de hecho, lo intercalo con algunos asuntos de actualidad nacional, ¿no? Incluso de, yo qué sé, de Pablo Iglesias o de Carmena o algún político que haya podido ser imputado por corrupción, se le da una sensación de, lógicamente, de actualidad a la novela con esos detalles de, bueno, de lo habitual, de lo que vemos, desgraciadamente, o afortunadamente, a diario. Oye, has hablado de Juan Bonilla. Hay también una cita con la que arrancas prácticamente el libro, en este caso es de Juan Rulfo, en el que dice, déjenme, aunque sea, el derecho de pataleo que tienen los ahorcados. Correcto. Esa es una frase espectacular. Qué buena es, sí. De, bueno, Juan Rulfo, uno de los grandes, ¿no?, del siglo XX, y la vi muy en conexión por dos motivos. Uno, lógicamente, por ese nudo gordiano que es el ahorcado, ese suicida o asesinado que he contado antes y, por otro lado, porque el estilo de Pedro Páramo, en una relectura que le hice, me ayudó mucho con la estructura de esta novela. Bueno, recordemos, o recordamos en este caso, la presentación, para aquellos que quieran ir. Bueno, pues, esta tarde, estamos en la sala de los libros de la UCA, en el edificio Andrés Segovia, a las siete de la tarde y, además, tengo el honor de que me presenta a la novela uno de los mayores novelistas que hay actualmente en España, que es Montero Glez, y que, además, es una persona sin pelos en la lengua, con lo cual, ahí, uno y otro, es saber cómo sale, aunque, como digo, es para mí un placer y un gran honor porque es un referente en la novela actual y una persona que yo tengo un grandísimo aprecio personal y literario, por descontado, pero sobre todo personal. ¿La hora? La hora a las siete de la tarde, en la sala de los libros de la UCA, que está cerquita del Teatro Falla, por así decirlo. Bien. Bueno, se presenta un mes de octubre muy movido, ¿no, Enrique? Ya hoy, precisamente, es un día muy agitado para ti. Sales directamente a la radio, a nuestra compañera Manoli, luego vas a otros medios. Sí. Esta tarde la presentación y todo el mes, imagino que de presentaciones, por otras ciudades. Sí, bueno, pues ya están cerradas varias. La semana que viene, el próximo jueves, se presenta la novela en mi ciudad, en San Fernando, en el centro de congresos, a las siete de la tarde y ya la siguiente, el lunes, estoy de la Fundación Caballero Abonal en Jerez, a las ocho, y voy el día dieciocho, que es jueves, a Sevilla, a la Casa Tomada y el diecinueve me han invitado a Getafe Negro, al Festival Getafe Negro de novela negra y que organiza o es su comisario Lorenzo Silva y estuvo aquí en una presentación hace unos meses de su última novela, lo conocí y me invitó y allá voy a Getafe a defender los colores. Claro que sí. Los colores de amarillo y azul, del Cádiz. No, en este caso... De la Bahía. De la Bahía. sí que sí, tú eres un hombre de Bahía, de San Fernando, de Cádiz y de la Bahía. Bueno, pues a la velocidad de la noche. Este es aquí, este es el libro de Enrique Montiel de Arnaiz y estamos encantados en que esté aquí con nosotros en su otra faceta, no la de Tertuliana que suele venir por las mañanas con el compañero Miguel Hernán. Y la de abogado, aunque mucho de su trabajo ahí. y de abogado siempre defensor. Sí, bueno, a veces no, a veces tengo que dar caña. Muy bien, claro que sí, pero aquí este es un ámbito amable y de autor de novela negra que nos ha estado contando a la velocidad de la noche. Enrique, mucha suerte, seguro que va a ir muy, muy bien esta novela, este libro. Muchas gracias. Te seguiremos de cerca y leeremos el libro. Claro que sí. Claro que sí. Además, te he dicho que... Y nos haremos una fotito también con el libro, por favor. Ahora mismo lo vamos a hacer, pero que ya te digo además que yo sé que tú eres muy fan de la NBA, aunque pierdas apuestas y eso, conmigo, pero... y hay un personaje muy, también, muy forozo del baloncesto y de los Celtics, como tú. Ah, bueno, vale. No quiero decir que el personaje está inspirado en Enrique Miranda. No, no. Dios me libre, ¿eh? Bueno, me leeré el libro a ver quién es el afeccionado de los Boston, del equipo de la NBA. En fin, bueno, este es el libro, a la velocidad de la noche y aquí está Enrique. Enrique, muchas gracias. A vosotros. Seguimos, Anabel, que tenemos a la compañera Laura jurado ahí ya para contarnos todo lo relativo al flamenco. Hoy es jueves. hoy jueves toca flamenco y bueno, y esa sección no se la pierdan, bueno, ni el flamenco tampoco, no se puede perder el programa entero, pero que sí destacar esa sección primero que llame y hacerte la pregunta y se la regalamos para ir al cine gratis dos entradas y bueno, muchísimas cosas hasta la una y media. Enrique, nos vamos, ¿no? Venga, ahora volvemos. ¡Gracias!